Le toca presidir un organismo importante en un momento clave después de la ley de medios. ¿Cómo se siente en esa función? Bueno, trabajando con todo el compromiso que significa entender que la información y la noticia es un bien social de carácter público y que tenemos que ayudar a que realmente la información sea patrimonio de toda la comunidad. Ayudando también a toda la radio y las cadenas de televisión del interior, no solamente a los grandes medios. Se advierte mucha agresividad de ambos lados hoy en todo tipo de medios. Dos líneas muy marcadas. Bueno, pero yo creo que hay que dejar la agresividad a un lado y estar trabajando para la construcción social, para que realmente haya más solidaridad y la Argentina sea un país de todos. Mucho más en nuestra provincia de Córdoba que tiene tantas posibilidades. ¿Cuál cree que son los puntos superadores con respecto a la ley anterior? Y sobre todo que se democratiza tanto el acceso a la información como la posibilidad de que en todos los lugares existan constructores de mensajes y que esos mensajes estén llevados a la propia comunidad. Que no sean solamente muy pocos medios de la capital federal los que manejen la información del país. Con respecto a la entrega de licencias, eso también genera muchas dudas. No tiene que haber ninguna duda, se lo va a hacer en forma transparente.